Lo que más llamó nuestra atención de estos resultados fue no sólo el estancamiento de la presencia de las mujeres en los medios de comunicación dominicano respecto al monitoreo del 2015, sino el ligero descenso que se experimentó. En el 2015 tuvimos un porcentaje de un 27% y en el 2020 hemos tenido un porcentaje de un 26%. Esto ha representado una disminución de un punto porcentual en un periodo de cinco años, con lo que se reitera una gran invisibilidad de las mujeres en las noticias. Algo que nos sorprendió fue que mientras en los temas de política y gobierno, la presencia de las mujeres en los medios convencionales fue de un 3%, en los periódicos digitales y en Twitter, esta presencia fue de un 14%. Necesita mayor difusión de este contenido y adaptarlo a los diferentes públicos. Pensamos que hay que crear mesas de trabajo donde todos los que hacemos comunicación, ya sea del periódico o desde otros espacios, nos sentemos en la mesa y conversemos del problema que hay y cómo mejorarlo, qué temas estamos dejando de lado. Y también pensamos que hay que incidir en las universidades donde se están formando los futuros periodistas. Gracias por ver el video.